La vida no es justa, ¿verdad? Verás, yo nunca seré rey. Y tú, nunca verás la luz de otro día. Nunca te dijo tu madre que no jugarás con tu comida. Ay, ¿ahora qué quieres? Pongo a comunicarte que el rey Mufasa está en camino. Espero que tengas una buena excusa por haber faltado a la ceremonia. Sasuma, ¿y si dices perder mi bocado? Perderás más que eso cuando el rey termine contigo. Está más enfurecido que un rino con nervios. No, 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 no. Estoy temblando de miedo. Ya, Scar, no me mires así. ¡Ya, ya! Scar. Suéltalo. Siempre tan afortuno, majestad. Vaya, mi amado hermano le estiló en las alturas para mezclarse con los plebeyos. Sarabi y yo no te dimos en la presentación de Simba. Ah, ¿era hoy? ¡Ay, me siento, me da terrible! Se me pudo haber pasado. Sí, eso es algo imperdonable. Como hermano del rey, tú debiste estar en primera fila. Yo estaba en primera fila. Aparte llegó esa bola de pelos. La bola de pelos es mi hijo y tu futuro rey. Ah, ensayaré mi referencia. No me des la espalda a mí, Scar. Ah, no, Mufasa. Será mejor que tú no me le des a mí. Es un reto, Scar. Calma, calma. Jamás me atrevería a retarte. Lástima. ¿Por qué no? En la inteligencia yo tengo la parte del leo. Pero en cuanto a la fuerza bruta... Creo que no recibí buena herencia, hermano. ¡Gracias por ver el video!